Buen día Ceci, buen día a todos. Bien, por suerte muy bien. Todo bien, perfecto. Vamos a hablar como siempre aquí en La Mañana del 4 de Salud Bucal y en este caso le toca a los adultos mayores cómo es una tensión para personas que son más grandes, que quizás tienen otro tipo de tiempos, quizás la abertura de la boca para hacer un tratamiento se cansa más. Tienen otras complejidades también en cuanto a lo que es el cuidado de los dientes, ¿o no, Marí? Tal cual. Hoy vengo a hablar un poquito acerca de la tensión odontológica. Quizás en adultos mayores se diferencia a lo que son niños, a lo que son adultos normales por el hecho de que hay cambios en la boca también, hay cambios anatómicos, hay cambios fisiológicos de la persona. Entonces son consultas que es muy importante la parte de la anamnesis, de la historia clínica. Perfecto. Aparte de la anamnesis, obviamente que es el recorrido que ha tenido una persona a lo largo de su vida, a eso nos referimos, ¿qué sería dentro de los parámetros de lo esperable, dentro de la boca o cómo esté funcionando en un adulto mayor? ¿Y qué sería que se tendría que preocupar? ¿O qué síntomas podríamos llegar a sentir que esa persona se preocupe? Bien. Como siempre recalco, el tema de las consultas generalmente, tanto en adultos mayores como en todos, es cada seis meses. El adulto mayor es un paciente que generalmente acude, generalmente cuando ya tiene el dolor o cuando tiene prótesis mal adaptadas, principalmente son las consultas por las que acuden ellos. Hay cambios que se dan en la boca que hacen que el adulto mayor a veces no vaya previo. ¿Por qué? Porque la tolerancia al dolor es mayor, entonces va a ser más tolerable para él, no lo va a sentir al dolor y como no le duele, no va. Entonces pasa eso, o también vienen con el dicho, estoy grande, perdí piezas dentarias. Lo asocian mucho a la edad, que no, en realidad no es asociable la pérdida de elementos dentarios a la edad, sino que sí puede pasar que por una mala higiene durante toda la vida, hay una pérdida de elementos dentarios por la enfermedad periodontal que empezaron a moverse los dientes, empezaron a caer. Mirá. Pero es por un mal hábito de higiene, no por la edad. Bien. Otros cambios que también pasa en el adulto mayor es la disminución de la saliva. Disminuye la saliva, nosotros tenemos... Eso sería lo esperable. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando disminuye la saliva, la saliva nosotros tenemos bacterias buenas y bacterias malas. Y nos ayuda a proteger todo lo que es, si lo tenemos equilibrado, nos ayuda a proteger todos los elementos dentarios y las piezas dentarias. Cuando está desequilibrado o cuando disminuye la saliva, tenemos también disminución de las bacterias buenas también. Claro, claro. Entonces, ahí empiezan a surgir ciertos tipos de cares, que son las más comunes, cares del cuello, del diente. Es decir, no la care es como todos nos vemos, que es donde masticamos, sino a la altura de afuera, digamos, y por abajo. Es decir, entre la raíz y el diente aparecen las cares. Porque generalmente en el adulto mayor empiezan también las recesiones gingivales, que es cuando la encía baja. Entonces, se hace la care justo ahí donde empieza la raíz. Claro. Entonces, bueno, eso es básicamente... Como un lugar nuevo o algo nuevo que ha encontrado. Claro. Una cosa así. Tal cual. Son lugares que antes no estaban, que disminuyó, o sea, bajó la encía y apareció ese lugar y se produjo. Y Mari, si esto de alguna forma es algo esperable, ¿se puede trabajar en prevención? ¿Eso con qué? ¿Con flúor? ¿Buen lavado? Generalmente las recesiones de encía aparecen por falta de higiene o cepillado excesivo. Entonces, si vos durante toda tu vida, previamente, ¿asististe al odontólogo? Sí. Las complicaciones. Cuando seas más grande, quizás sean menores. Claro. Otra cosa que también aparece en adultos mayores, que yo les explico, es tener en cuenta, como te decía, el anamnesio o la historia clínica, saber qué tipo de patologías tiene. Porque generalmente a veces empiezan a aparecer una u otra patología y tienen distintas medicaciones. Y las medicaciones también van a afectar lo que es las glándulas salivales, es decir, la producción de saliva. Claro. Entonces, hay que saber bien qué tipo de medicamentos está tomando, qué cantidades, para ver que no interfiera con los medicamentos que vamos a darle nosotros. O también qué sustituto de saliva, porque tenemos sustitutos de saliva que ayudan a producir saliva, le vamos a indicar al paciente. Bien. Entonces, es muy importante la anamnesis. También es algo que quizás es la parte más larga, digamos, de la consulta, es la anamnesis. Perfecto. Que es la historia clínica con el adulto, pero para una cuestión de que él se saque todas las dudas, que se sienta cómodo. También la cuestión de tener más paciencia a la hora de explicar, quizás, nosotros las cosas, y que él pueda sacar y evacuar todo tipo de dudas, así se siente también como escuchado, digamos. Bien. Ahora, un adulto mayor que no tenga quizás ningún problema o ningún conflicto, que su salud bucal esté toda bien, lo mismo, ¿cada cuánto tiene que ir a ver al odontólogo? ¿La frecuencia allí quizás cambie? ¿Cómo es? También cada seis meses por el hecho de que vamos a hacer una limpieza, seguramente, para evitar toda lo que es enfermedad periodontal, que es después la pérdida de dientes y todo eso. Bien. Ahora, si hay un adulto mayor que quiere hacerse una ortodoncia, ¿se puede? ¿Vos lo recomendás? ¿Cómo sería? Generalmente, adultos mayores hablamos de 65 para arriba. De que se puede hacer una ortodoncia, se puede tranquilamente, pero hay que tener en cuenta que el hueso cambia. Tanto para ortodoncia como para cirugías también, yo les explico. El hueso se pone más duro. Entonces, los movimientos van a ser mucho más lentos que quizás en un niño o en un adolescente. Entonces, el hueso va cambiando, todo va cambiando. Por ejemplo, en el caso de hacer cirugías, a veces que son extracciones de elementos dentuarios, ¿qué pasa? El hueso cambió y el diente se anquilosa a veces, a lo que es el hueso, entonces cuesta más que salga un diente. Y que se sostiene a la estructura, digamos. Y en el caso de que haya personas que ya tienen quizás algún tratamiento de conducto, alguna prótesis, que eso ya entraría también en lo que es la anamnesis. Por lo general, cuando llegan estas personas mayores de 65, ¿llegan bien o con algún problema, con alguna dificultad? ¿O cómo se adaptan estos tratamientos después, ya cuando hablamos de adultos mayores, Marí? Claro, cuando hablamos de adultos mayores, generalmente sabemos que usó una prótesis o tiene un tratamiento de conducto de hace quizás 10 años, por lo menos. Entonces, es fundamental, por ejemplo, pedir una radiografía para ver, porque muchos dicen, ay, tengo una corona y tengo un perno acá, está de 10, no me molesta, yo lo veo simplemente, a simple vista se lo ve bien. Pero con la radiografía vamos a ver si por dentro, interiormente, ese tratamiento de conducto sigue en buen estado o hay infección. Entonces, es súper importante la radiografía previa. Por ejemplo, en caso de prótesis, son pacientes que ya usan prótesis hace unos años, cierta cantidad de años, y hay que ver si esa prótesis está bien adaptada, porque si está mal adaptada, empezamos con problemas como llagas, aftas, úlceras, que después, en el peor de los casos, podemos terminar en cáncer. Todo tipo de úlcera puede terminar en un cáncer. Entonces, tratar de evitar y tratar de controlar periódicamente ese tipo de prótesis. Todo lo que son prótesis removibles tienen cierta cantidad de años, que se dice más o menos de 5 a 10 años, porque es provisorio. Y esto se cambia, o sea, hay que cambiarla por una nueva en el caso de no hacerse implante. Y cuando vos la cambiás, también el periodo, tienen que entender a veces los adultos mayores, que la adaptación a la nueva prótesis va a ser diferente, porque ya estás acostumbrada a la anterior. Por supuesto. Y ponerse algo nuevo es como, no me acostumbro, no me acostumbro, quiero que sea igual. Claro, ¿no? Y además, pensando en los adultos mayores, que quizás se ponen más rígidos, ¿no? En un montón de cosas con el tiempo, pero bueno, es necesario, por supuesto, porque acá ya estamos hablando de lo que es salud. Tal cual. Y también saber qué tipo de patologías o, por ejemplo, Parkinson o alguna enfermedad que tengan, que afecte lo que es la movilidad o lo visual. Entonces hay que adaptar quizás las técnicas de higiene en base a eso. Bien. En base a la patología que tenga, quizás optar por un cepillo eléctrico. Eso te iba a decir, estás hablando de la higiene. Es lo mismo que también uno está acostumbrado cuando es adulto, no sé, tres veces o cuatro veces al día. O después de comer en lo posible. ¿Cómo es un buen lavado o un buen cepillado en adultos mayores? Lo único que se modifica, o sea, la cantidad de veces siempre son las mismas. Y lo dental, tres veces al día. Con eso es suficiente. Pero quizás la técnica se modifica para que sea algo más simple para él, ¿entendés? Quizás tiene una disminución visual o motora. Entonces se trata de hacer una técnica un poco más simple o se trata de optar quizás por cepillos eléctricos, cepillos dentarios eléctricos. Bien. Y lo que sería la cerda, Mari, viste, que viene más suave o... Claro. Siempre, tanto en adultos, joven, niño, en todos, suave. Suave. ¿Cuánto se cambian? Cada tres meses. También cada tres meses. Eso ya es una regla o un ABC para todos. Claro. Sí, perfecto. Mari, gracias por venir a La Mañana del Cuatro, por recomendar atención odontológica a lo que es nuestros adultos mayores, porque además es un súper público que está acá del otro lado de La Mañana del Cuatro, así que para ellos. Dale, gracias a todos.